bueno bueno pues bueno en esta oportunidad le voy a mostrar unos sonidos que tengo del x5 de pues lo primero que tengo es de este sonido de lucien y este bueno de m3 no este también de m3 sureño ya tengo también de m3 ya tengo lo que es de armonía 10 y acá tengo lo que es el sonido del x5 de y acá tengo lo que es del precia linda también m3 y acá tengo el proteus este de x5 de pues estamos editando acá tenemos más sonidos lo que es andinos también tenemos pianos efectos enlace también barco acá tenemos lo que es de m3 alaska acordeón bueno ahora hemos hecho un límite de samples donde ya no tiene fin de parado barco Música